Según el Colegio de Profesionales de El Salvador, la aprobación del Bitcoin como moneda de curso legal en el país se hizo de forma apresurada, sin consultar con distintos sectores la decisión y sin estudios previos que demuestren la viabilidad para la utilización. Consideran que el uso de esta criptomoneda pone en riesgo la estabilidad económica. Aquí se fija el precio de acuerdo a los precios del mercado, si oscila hacia arriba o hacia abajo, si se devalúa el dólar o el Bitcoin. Entonces los abogos de la gente se pueden ver afectados, los salarios se pueden ver afectados, puede caer la capacidad de consumo de la población. Y ya se sabe que ese cambio en la relación dólar-Bitcoin puede ocurrir cada mes, cada semana y a veces puede ocurrir en un día, es muy volante. El Bitcoin no cuenta con una institución que lo regule o fiscalice, por lo que los representantes de Colproce dicen que esta billetera virtual podría generar burbujas financieras, incrementar la evasión de impuestos y convertir a El Salvador en un paraíso fiscal, además de otros delitos. El paso a una moneda que sirve para especular puede dar pie a que dinero proveniente de la evasión se legalice o proveniente de narcotráfico. De cualquier fuente ilícita. No se controla la evasión con esta moneda porque esta moneda no es emitida por el Banco Central. Señalan que para los salvadoreños es arriesgado cambiar su dinero real por una moneda virtual que no tiene ninguna garantía. En realidad el Bitcoin es un activo, no es dinero, no cumple las funciones del dinero, sino que es para hacer transacciones, especular con la moneda y comprar activos. Hace apenas dos meses un Bitcoin eran 64 mil dólares. En este momento un Bitcoin son 36 mil dólares. Es decir, que una persona que tenía un Bitcoin tenía 64 mil dólares, podía comprar con esa cantidad de dinero y ahora tiene casi la mitad, un poquito más de la mitad. Igual puede ocurrir lo contrario. Ante esto, hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa a derogar la ley Bitcoin antes que entre en vigencia por las consecuencias económicas que podría provocar para el país. Con imágenes de Roberto Martínez y Liana Leiva, Noticiero Hechos.